Hoy, para nuestra ciudad, es un día de profundas emociones. La llegada definitiva, con asiento en general de ella, de la sexta delegación en Córdoba de la Policía Federal Argentina, es motivo de orgullo para quienes trabajamos y soñamos en el crecimiento constante de nuestra comunidad. Quienes asumimos la función pública, tenemos sueños y anhelos por alcanzar. Muchos de esos sueños, a veces, quedan en el camino por diversas razones. La inauguración de hoy, estar aquí junto a ustedes, compartiendo este momento, es un ejemplo de que los anhelos, cuando se trabajan en equipo, tendiendo redes, construyendo democráticamente, justificando debidamente la necesidad de la población y pensando en el bien común, se pueden lograr. El pertenecer a una comunidad del interior, no nos exime de la creciente responsabilidad de mantener el orden y las normas de comportamiento ciudadano. Ellas se enmarcan y defienden una vida tranquila, pero por sobre todo, segura para nuestras familias. Así fue que al asumir la responsabilidad constitucional de gobernar este municipio por mandato del voto democrático, desarrollamos un programa de seguridad ciudadana en el marco del Plan Provincial de Seguridad para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías, dando respuesta a las necesidades de la gente, en concordancia con las distintas instituciones que nos ayudan día a día a trabajar en este sentido. Llevamos adelante una fuerte inversión en equipamiento para nuestro Centro de Monitoreo y Operaciones, el cual, junto a la Policía de Córdoba, las 24 horas, los 365 días del año, lleva adelante la tarea de control físico y prevención ciudadana, generando también una aplicación de alarma comunitaria con georreferenciación para que el vecino desde su celular pueda acceder a una ayuda inmediata. Y actualmente nos encontramos trabajando en la implementación de los lectores de patentes con fines investigativos en ambos accesos de la ciudad. Alfonso, siempre recorriendo el territorio, lo que para nosotros es un placer, pero por otro lado define lo que tiene que ver con el compromiso de la gestión en el ámbito de la seguridad de la provincia. Sí, por supuesto. En este caso, en Generaldeza, un hecho sumamente significativo que es la inauguración de esta unidad operativa de la Policía Federal Argentina en un lugar verdaderamente estratégico, enclavado en uno de los corredores productivos más importantes del país. Y al mismo tiempo, un corredor biooceánico como es la Ruta 158. Insisto, es un hecho relevante en materia de prevención, de investigación. La inseguridad, lamentablemente, es un flagelo. América Latina es la región más violenta del mundo. Nuestro país, lamentablemente, no se descinde de ello, ni Córdoba se excluye de ese flagelo. Consecuentemente, que una fuerza tan prestigiosa como la Policía Federal Argentina abra una nueva dependencia dentro de nuestro territorio, es un hecho verdaderamente trascendental. Por eso hemos estado aquí, acompañándolo al Intendente Municipal, a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la que tenemos un vínculo muy sólido y permanente. Trabajamos coordinadamente en materia de narcocriminalidad, de narcomenudeo, de crimen organizado. En fin, celebramos esta decisión estratégica que ha tomado el Ministerio de Seguridad de la Nación y por eso hoy estuvimos presentes en General Dez. Te vimos dialogando con intendentes del Departamento Juárez-Elman. Siempre hay una cercanía, siempre hay un diálogo y aprovechan la presencia para hacer algún tipo de planteo, algún tipo de pedido. ¿Cómo fueron esos diálogos? No, pero que hablamos permanentemente. Sí, estuvimos hablando. Además que como nosotros tenemos una concepción de la seguridad que es una construcción colectiva, que no disierne entre ideologías políticas ni pertenencias partidarias. Estuve hablando con el legislador Matías Viola, con el intendente Marcos Carasso. En fin, tenemos un buen vínculo, muy fluido vínculo. Por supuesto, siempre tienen requerimientos porque la seguridad es muy demandante. A ver, convengamos que estamos frente a uno de los requerimientos que están siempre al tope de las demandas de las sociedades. Lo entendemos, lo comprendemos, formamos parte de la sociedad donde vivimos. La provincia de Córdoba, en ese sentido, ha hecho una inversión como la que no tiene antecedentes. La Policía de la Provincia de Córdoba, en materia de recursos logísticos, tecnológicos, móviles, sistemas de comunicación, el sistema 911, la videovigilancia tan difundida en todo el territorio provincial. Y nosotros trabajamos codo a codo con los intendentes. Insisto, nosotros no hacemos en materia de seguridad, no hacemos ni política, ni disquisiciones ideológicas, ni mucho menos pertenencias partidarias. Para nosotros, la seguridad es una verdadera cuestión de Estado. Sabemos que vas a volver a Río Cuarto. En Río Cuarto sos una presencia importante y de referencia, no solo por el recorrido y por la gestión, sino por tu pasado en Río Cuarto. Y en ese contexto, han acontecido hechos importantes en las últimas horas, la inauguración de una obra de infraestructura trascendente. ¿Cómo estás viendo la situación de la seguridad en la capital alterna de la provincia? Bueno, Hay distintos tipos de delitos. En Río Cuarto hemos logrado mitigar bastante lo que es la violencia urbana, que en su momento, ustedes recordarán, que ocasionó una serie de homicidios dolosos que fueron muy preocupantes. La jefatura de la unidad regional departamental de Río Cuarto está trabajando bien. Por supuesto que la pandemia le ha detraído a la policía muchos recursos. Ha tenido más de 4.000 contagiados, más de 10 fallecidos. Y la policía ha estado ahí, estoicamente, colaborando con los equipos de salud, trabajando con las organizaciones de la sociedad, con el Intendente Llamosas, trabajamos codo a codo. Y yo insisto, las cuestiones de la seguridad tienen que estar al margen de la agenda política y de la agenda electoral. Es un flagelo que merece que todos estemos encolumnados detrás del interés común, que es trabajar en beneficio de que la gente viva todos los días un poco más tranquila. En un contexto de dificultad, hemos entregado 10 camionetas el año pasado, seguiremos entregando en los próximos tiempos. Tenemos un sistema de videovigilancia que es modelo en la provincia. Juan Manuel Llamosa está muy comprometido con la seguridad de la ciudad. Y, por supuesto, Río Cuarto voy habitualmente. Tengo mi corazón puesto allí. Río Cuarto